En cada día, profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazar, no se vio dejar Y soy capaz de compartir en nuestra cara Los deseos más prohibidos con otros cuervos Sin que nadie se parara Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando por tu sentimiento Por eso los teléfonos traigo contigo Otro para la conquista y otro para el contigo Que no va a ser cruzado exclusivo Esta vida eres de que he nacido Y en el amor soy un experto mentiroso Que hace todo su amor Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazar, no se vio dejar ¡Gracias!